Una de la tarde con 39 minutos y en más información, anoche ya las temperaturas bajaron en la ciudad capital. Muchas personas se acercaron a los diferentes albergues, como nos comentaba a continuación Juan Pablo Garrido. Adelante. Acá ya se habilitó, siempre con la restricción de las personas, que hoy ya no es como en tiempos anteriores, que era normal que se quedaban 50, 55 personas. Hoy pues es lamentable que solamente se pueden atender 15 personas nada más. Anoche sí se llegó a los 15, a las 15 personas. Incluyendo en ellas, pues tenemos a una señora que trae dos niños. Y hay prioridad para ella por la razón que tiene un bebecito de seis meses. Personas que he tenido anteriormente, pues han sido adulto mayor. El más grande era de 97 años que tuvimos, cuando se cerró por la pandemia en marzo. Son personas que todavía no han venido. Ya llegamos a los 15. No sé qué haría. Lo único que sí sé, que si yo veo que alguien está a una cuadra, a dos cuadras, que a mí me informen que ahí está la persona, pues lo que me quedaría es llevarle un par de ponchos y cubrirlo donde esté, si espacio ya no tengo. Para el distanciamiento que están y también seguir el protocolo que hay en lo que es el lavado de manos, constantemente usar sus mascarillas, mascarillas que estén limpias. Nosotros acá pues tenemos alguna donación de mascarillas que podemos brindarle a ellos para que ellos permanezcan limpios. A la hora de comer igual se les ha inculcado de que aunque ya se hayan lavado a entrar, aunque ya se les haya echado gel, siempre antes de servir sus alimentos, pues tienen que volver de nuevo a lavarse las manos para poder estar ellos seguros de que están limpios a la hora de ingerir sus alimentos.